Una menor de edad y sus padres fueron asesinados en una parroquia del Cantón San Borondón, provincia del Guayas. El doble crimen ocurrió la noche del martes, o sea noche, pues no, porque hoy es miércoles hasta donde yo sé. A ver, veamos, vamos a ver, ruédenlo, pásenlo, enséñenlo. Los acribillaron mientras se encontraban en la sala de su domicilio, ubicado en la parroquia Tarifa del Cantón San Borondón. Se trata de una menor de edad y su padre, quienes fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados que irrumpieron en su hogar. Lamentablemente, así es, estas personas no tuvieron compasión porque si tenían algún este con el papá, pero no con la niña, lastimosamente, da mucha pena. Los habitantes del sector se encontraban indignados ante lo sucedido, en tanto la Policía Nacional inició ya las investigaciones para determinar las causas del doble asesinato, que se presume fue motivado por una venganza. ¿Usted conocía si él tenía algún problema con alguien? No, ¿para qué? La verdad, yo solamente lo conocía y así como le digo, pues no sabía que tenía problema con alguien. Quizás se equivocaron, ingresaron a la casa equivocada. Quizás, por eso le digo. Los cuerpos fueron trasladados a la muergue de la Policía Nacional en Guayaquil para ser sometidos a la respectiva autoxia. Informó Jorge Salazar.